Bienvenida, bienvenido. Esto es El Castor en Vivo a través de Webcamps de México. El agradecimiento porque tú haces esta emisión. Trataremos de inspirarte para viajar, te llevaremos a múltiples lugares de México y el mundo. Trataremos también de hacerlo con responsabilidad y hablo en todos los sentidos. De eso se trata El Castor en Vivo a través de Webcamps de México. Síguenos lunes, miércoles y viernes a las seis de la tarde y con muchísimo gusto aquí podemos interactuar. De eso se trata lo que los comunicólogos llaman también la interacción o retroalimentación. Se va a dar constantemente a través del Castor en Vivo. Y bien, quiero agradecer y muchísimo tanto a Nico Rusticelli como a Alejandro Legorreta por ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Esto es El Castor en Vivo a través de Webcamps de México. El agradecimiento porque tú haces esta emisión. Trataremos de inspirarte para viajar, te llevaremos a múltiples lugares de México y el mundo. Trataremos también de hacerlo con responsabilidad y hablo en todos los sentidos. De eso se trata El Castor en Vivo a través de Webcamps de México. Síguenos lunes, miércoles y viernes a las seis de la tarde y con muchísimo gusto aquí podemos interactuar. De eso se trata lo que los comunicólogos llaman también la interacción o retroalimentación. Se va a dar constantemente a través del Castor en Vivo. Y bien, quiero agradecer y muchísimo tanto a Nico Rusticelli como Alejandro Legorreta por permitirme acercarme contigo. Y de esto podemos nosotros iniciar una gran aventura. Vamos a iniciar, si te parece, con la imagen del día. ¿Te parece si iniciamos con la imagen del día? La cámara de Webcamps está apuntando hacia el muelle de Cizal. Este fue el puerto más importante durante el virreinato. El comercio en directo hacia Cuba y España se daba a partir de este lugar. Por acá mismo es donde se recibió a la emperatriz Carlota cuando visitó a las autoridades de Yucatán. Interesante, linda, pacífica. Esta playa de Cizal en Yucatán está como a 50 minutos de Mérida y tú puedes tener ahí un paraíso. Es uno de los sitios que no te puedes perder cuando vayas tú a Yucatán. Un lugar donde tendrás tú sí paz, tranquilidad y unos atardeceres que puedes apreciar también desde la misma cámara de Webcamps. Así como esto, tenemos gratas sorpresas. Nosotros continuamos. Este es el primer reto. ¿Me ayudas? Se trata de adivinar dónde está el castor. Aquí vamos a descubrir también. Te voy a dar algunos datos. Es un pueblo mágico. En este lugar tenemos a grandes maestros en el trabajo de cantera. Son extraordinarios. Sí, puedes encontrar lo que ya conocemos, macetas, arcos, fuentes. Sí, pero también podemos descubrir unos escritorios de cantera trabajados con acero e igual le ponen madera. Son extraordinarios. Por ahí hay que darnos una vuelta con estos maestros. También tenemos nosotros la oportunidad de conocer a los maestros queseros. Fíjate, en un poblado cercano a este que te estoy narrando, ahí es un lugar de muchas vaquitas, decidieron hacer quesos y luego toda esta herencia se la fueron dando a este lugar. Tienes que adivinar dónde está el castor. Pero también es histórico este pueblo. Sí, por acá pernoctó el cura Miguel Hidalgo. Incluso hay una casa que lleva su nombre en su honor por todo esto que sucedió. Y luego se dio una batalla cercana donde desgraciadamente perdió el cura Hidalgo. Pero bueno, eso ya lo cuenta la historia. Por acá también me encantaría que tú fueras a este sitio para advertir una de las bellezas naturales. Estamos hablando de la cascada de Titsinyu. Esta es una chulada. Déjame decirte que sobre todo en temporada de lluvia como la que estamos pasando nosotros, se hacen unos grandes chorros. ¿Sabes tú que han ido también por aquí algunas empresas para poder grabar sus comerciales en toda esta zona? Es digna de apreciar. Ahí mismo, en temporada vacacional, hay una cabañita donde puedes disfrutar de unas quesadillas y también saciar tu sed desde este punto. Tómate muchas fotografías y súbelas por favor a tu Facebook, a Instagram, para que podamos nosotros también advertir y compártelas con nosotros. ¿Ya adivinaste dónde está el castor? Ahora sí. Bueno, pues aquí me lo dejas. Nosotros compartimos. Este lugar te va a encantar, ¿eh? Si estás tú en la Ciudad de México o partes de la ciudad capital, ¿qué te parece si tomas rumbo a Querétaro y ahí vas tú a encontrarte en aproximadamente una hora con 40 minutos con este lugar? Hay que tomar una desviación y en 15 minutos llegas a este sitio. Ya son muchos datos, ¿eh? Por acá también encontramos nosotros unos lavaderos antiguos, me dice la gente del lugar. Era como el Facebook del siglo pasado. Pues sí, en este sitio llegaban a lavar, pero también a comentar lo sucedido. Este te va a fascinar. ¿Ya adivinaste dónde está el castor? Bueno, te lo tengo que decir. Se trata de aculco en el Estado de México. Felicidades para ti que adivinaste. Y nosotros continuamos el viaje, el castor en vivo, a través de webcams. Ahora me encantaría que juntos fuéramos. ¿Te gusta acampar? En este lugar se puede acampar. Es un sitio espectacular. Un parque genial. Lagos. Tiene incluso una posición desde donde se puede advertir este pueblo mágico. Se llama El Chico. Se encuentra en Hidalgo, aproximadamente dos horas y media de la Ciudad de México. Aquí puedes incluso tener este diamante, el triángulo de los tres pueblos mágicos. El primero, Huasca de Ocampo, Real del Monte y Mineral del Chico. Los tres son de Hidalgo. Sitios fascinantes de una gran herencia minera. En este lugar, fíjate, se dedican, entre otras cosas, al cultivo de las rosas. Y aquí hay una tradición durante la Semana Santa, si quieres te le explico todo esto más ampliamente, porque llueven pétalos. Primero se hizo dentro de la parroquia. Posteriormente dijeron, si aventamos nosotros otras toneladas de pétalos, ¿qué tal? Y entonces no solo es dentro de la iglesia, también es en la parte externa. Es un sitio a donde vas a ir a descansar. ¿Te gustan, por ejemplo, las rutas de bicicleta de montaña? Bueno, aquí en El Chico tienes tú la ruta, así le llaman ellos, más linda que puede existir de toda Latinoamérica. Te estoy diciendo esto porque me cuentan los expertos que hay situaciones donde nadie creería que por ahí bajarían en una bicicleta de montaña. Entonces, llena de retos. Explota la adrenalina nada más de sentirte en esta ruta que está muy cerca de El Chico en el estado de Hidalgo. Fíjate que hay otra tradición también. En este lugar venden tachuelas y se las toman. Sí, no te voy a platicar más de esta bebida porque tenemos también unos reportajes preparados más adelante, pero las tachuelas se toman. Desde luego que también hay pastes como en la mayor parte de Hidalgo. Cuando lleguemos nosotros un poco hacia Pachuca o hacia Real del Monte, donde surgió también este famoso paste, de ahí también voy a añadir un poquito más de toda esta herencia y su historia. En este que te estoy contando, Pueblo Mágico de El Chico, nos vamos a encontrar igualmente con el sitio donde se hacen las truchas con mayor variedad del mundo. Ellos así lo inventaron. Hubo ahí una gran mujer que, no sabes tú, empezó a crear con la trucha platillos varios y vamos nosotros a platicar con la heredera de todas estas recetas. ¿Te parece muy bien? Y luego añadimos un poco más al chico en el estado de Hidalgo. Vamos con Liz Quintanar. Nos trasladamos a uno de los pueblos mágicos más hermosos de nuestro México y estamos con Liz Quintanar que de esto conoce y muy bien. Es una tierra bendita. Por allá mi querida Liz, ¿cómo estás? Saludos a todos. Dios bendiga al turismo. Castor, encantada en saludarte. Y efectivamente estamos en el pueblo más mágico de todos los pueblos mágicos, Mineral del Chico, como bien lo acuñó David Castillo. Saludándoles con todo el amor, con los brazos abiertos. Los esperamos en este lugar de verdad para vivir un pedazo de paraíso, de ese paraíso que todos ustedes tienen y sienten en el interior vengan a descubrirlo con los cinco sentidos. ¿Qué hacemos cuando vamos a Mineral del Chico, mi querida Liz? Senderismo. Sin duda alguna el ecoturismo, el paisajismo que hemos dado en llamarle porque de verdad son unos paisajes preciosos. Pero las caminatas, el turismo de montaña, ese turismo de naturaleza que tanto se disfruta porque te llenas los ojos, te llenas el alma, te llenas el espíritu y te llenas todos los sentidos de que huele a pino, de cortar un hongo, de ver la presa, de abrazar un árbol y bueno si les gusta un poco más de adrenalina están los racers que son estos vehículos todoterreno que podemos disfrutar estos senderos súper boscosos a bordo de de los racers de cuatrimoto operada por ustedes siempre guiados por un experto. La vía ferrata que hay pocas en el país 3, 4 pero subir la roca de 200 metros de altura, pasar de puente en puente y voltear y ver la inmensidad del paisaje de la naturaleza de los más de 2.800 hectáreas de bosque o llameles, encinos, pinos, verdes, ocres de todo el parque nacional de verdad es para ustedes. Por eso Perfirio a Dios lo decretó parque nacional para que todo aquel que lo vea y lo escuche venga a disfrutar de su parque nacional de esta zona natural protegida para que la viva la respire pero además le enseña a las siguientes generaciones cómo se siente abrazar un árbol y que de esta manera lo ame y lo respete. Tienen ahí en Mineral del Chico un lugar que también es mágico desde donde se puede ver desde las alturas todo este pueblo que es allá en esta parte que te lleva por el camino real antiguo hasta llegar a la cima del cuervo, ¿así se llama Liz? Es correcto, cuenta la leyenda que los cuervos anidaban ahí y cuando este monolito le pusieron una plataforma para poder ser visitado y caminado, bueno los cuervos dejaron de anidar porque ganamos terreno pero se fueron a un mejor lugar. Hoy fui de sendero con gente de Querétaro y de Costa Rica, acabo de llegar en este momento y escuchamos a unos cuervos y a unos halcones guardados en un recoveco de esta lava volcánica solidificada de esta comarca minera de hace 14 millones de años mismos que tiene el cuervo que es un lugar que hay que estar una vez en la vida. El cuervo es maravilloso, es energético, es una sensación inigualable y sí, recomendable. Vamos en racer, vamos caminando, vamos en cuatrimoto, llegamos a este lugar llamado el cuervo y todo el parque nacional y el sendero y los bosques y el pueblo se encuentra abajo a tus pies, a los pies de todos ustedes para poder gozar un momento que la piel se te enchina porque das la vuelta y en 380 grados puedes tomar una imagen con el corazón, con el alma o con tu iPhone. Mi querida Liz, pero llegamos al momento de disfrutar la comidita de Mineral El Chico, ¿qué me recomiendas tú? Vengan a La Trucha Grilla, un lugar destino, un lugar maravilloso, vengan al mercado de gastronómico también, vengan con Eri, vengan al Socavón, vengan al 0720, a la Fonda El Fresno, vengan con Doña Lupe, todos estos lugares que mencioné son lugares que ofrecen, desde la clásica quesadilla de 30 centímetros hasta comida de especialidad, cocina de autor que David Castillo, el chef del mundo y el chef salvaje tiene unos cortes extraordinarios, tomahawk bañado en salsa de higo con queso azul a las brasas, conejo, jabalí, venado, salmón, trucha y un plato de frijoles y le pagan directamente el tour, no pasa por nuestras manos, huevos de cona, huevos de gallina, buñuelos con miel, todo esto aquí en Mineral El Chico y vengan a darnos un respiro, una mano, una ayuda al turismo local que tanto lo necesitamos pero que además saben que siempre estamos aquí esperándolos así con los brazos abiertos. Mi querida Liz, te mando un fuerte abrazo. Castor, siempre tú eres una caricia para el alma, leerte, escucharte, eres nuestro aliado, siempre te esperamos en todos los destinos, eres amadísimo y con todo ese amor de los prestadores de servicios turísticos, al periodista del turismo yo le mando todo el amor esperando que pronto vengas a Mineral El Chico que tanto te ama. Gracias por todo. Gracias y saludos a tu equipo. Un beso, un abrazo, Dios bendiga al turismo que se recuperará tres veces más rápido que cualquier otro sector. Gracias. Chao. Saludos a Sarita. Bye. Gracias a Liz Quintanar. Tienes que darte una vuelta por este sitio, sobre todo si te gustan los deportes de aventura. Te cuento una. Me animaron a poder hacer escalada en roca y me llevaron por la parte trasera de este montículo y fuimos caminando. Sí, subiríamos nosotros quizá un kilómetro a partir de donde nos dejó la camioneta. Había mucha neblina y entonces esto me animaba, no se veía más. Vino después la sorpresa cuando se quita la neblina y estaba yo a mitad de esta peña cuando volteo hacia abajo. Ay, bendito. No sabes tú. El vacío, esa sensación de qué estoy haciendo acá. Ojalá y venga la neblina para que me tape todo. Porque yo aparentemente estaba subiendo apenas unos cinco metros. Ya cuando me dejan ahí, dije ahora a bajar, a ver cómo le hago. Fue una de las mejores experiencias. Ahí lo mismo puedes hacer escalada en roca, tirolesa, senderismo. El simple hecho de ir a advertir todo este amplio parque es una de las mejores cosas que te pueden suceder. Recuerda, es en El Chico, en el estado de Hidalgo y nosotros continuamos. En esta parte también necesito de tu ayuda. Es otra de las secciones interactivas donde podemos nosotros abundar en la información y dejar que muchos también se interesen en este destino. Yo te voy a dar datos y tú vas armando el rompecabezas turístico. Es muy sencillo. Con todo lo que podemos nosotros aportar, tú vas a adivinar rápidamente. Por ejemplo, este destino surge a partir de un beso. Eso lo cuentan en una leyenda y dicen, está escrito en la historia de México. Imagínate que un estado surja por un beso. ¿Suena romántico? ¿Sí? Bueno, más o menos romántico, porque la historia es casi casi de telenovela. No creas que es un amor, digamos, un amor casto. No, eso no. Pero ya sabrás, ya sabrás de qué estado estamos hablando. Te voy a aportar otro dato para que tú también puedas adivinar de qué se trata este rompecabezas e ir armándolo. Lo vamos a hacer a lo largo del programa para que todos participen. Si tú tienes amigos por ahí, le puedes decir, oye, ¿qué estado es aquel que surgió por un beso? Pero también te puedo dar otros datos. ¿Tienes el gusto por el pan? Bueno. Con este ya vas a adivinar entonces. Es un lugar donde surgen los famosos ladrillos. No son para construir una casa. No. Son para construir pancita. Sí, pero aquí, porque no sabes qué delicia. Son los afamados ladrillos. Parte de la panadería de esta entidad. Hay que reconocer que nosotros no fuimos los primeros en hacer pan en el mundo, pero somos los mexicanos tan creativos que ocupamos el primer sitio en cuanto a variedad de panes se puedan realizar a lo largo y ancho de la República Mexicana. El ladrillo, cada vez que se menciona, pues tiene referencias hacia el lugar que te estoy hablando. Así que ya con esos dos datos puedes advertir de qué se trata el rompecabezas de esta ocasión. Así con esto te dejo con la duda, te voy a dejar con la duda. Y al final del programa nosotros vamos a solucionar de qué destino estamos hablando con todos estos datos. Ya aporté dos. Uno, surgió por un beso. Dos, se hacen unos panes deliciosos llamado ladrillos. Ladrillos. Que, bueno, cuando ya te descubra el lugar, ya con eso te puedo platicar también de todo lo que estamos charlando. ¿Te parece? Nosotros vamos a continuar este viaje a través del Castor en Vivo en Webcamps de México. Estoy impresionado, ¿eh? No sabes tú la cantidad de amigos que estoy descubriendo ahora. Gracias a todo este acercamiento de el Castor en Vivo a través de Webcamps de México. Lo vamos a repetir lunes, miércoles y viernes. Y también puedes verlo a través de YouTube. Y muchas de las piezas de las que estamos nosotros platicando, las podrás también descubrir a través de Twitter e Instagram. Es para nosotros un honor estar en esta gran plataforma y de esta manera vamos a inspirar viajes y a compartir también muchas de las experiencias que estamos viviendo nosotros todos los días mientras tomamos algún vuelo o carretera para descubrir más de México y el mundo. Es importante, sí, como lo estás tú anotando, que pueda yo estar en contacto contigo leyendo cada una de las cosas que me estás dejando y también vital que yo todos los días me comprometo a escribirte para que esto no se quede nada más ahí en el cajón del olvido. Al contrario, a mí me interesa mucho estar muy cerca de ti y lo vamos a hacer aquí lunes, miércoles y viernes. Tenemos secciones incluso donde puedes tú participar con los locales si para ti es muy importante decir, oye, yo me siento orgulloso de mi pueblo, de mi ciudad, de mi tierra. Entonces, también vía correo electrónico o a través de todas estas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, tú ponte en contacto y nosotros te entrevistamos ya sea vía Zoom o si tenemos oportunidad de ir, lo vamos a hacer con mucho gusto para que tú también le digas al mundo de lo bonito que es tu tierra, tu pueblo, tu ciudad, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo siempre y tenemos una sección que se llama local. Ahora mismo nos vamos nosotros a preparar nuestras maletas. Tú también lo puedes hacer junto con nosotros porque te voy a llevar a un destino maravilloso. Se llaman las cascadas de Tamazopo y se encuentran en la Huasteca Potosina. En este lugar, fíjate qué maravilla, son diferentes cascadas. Aguas, bueno, sí, corre el agua, pero aguas, precaución. Se trata de observar, de ver lo lindas que son, de nadar en las diferentes pozas. Existe también la oportunidad de lanzarte como aquellos que son de otra generación. Seguramente recuerdan a Tarzán, se aventaba el hombre mono desde una liana y caía, y así va viajando por los aires dentro de la selva. Bueno, aquí lo vas a hacer en el agua. Tienen algunas lianas donde tú también te avientas y caes para refrescarte en una deliciosa poza. Esto es en las cascadas de Tamazopo. ¿Cómo llegar a este lugar? Dependiendo de donde nos estés observando tú en este momento, yo te voy a platicar desde la experiencia desde la capital San Luis Potosí. Desde ahí, te puedo decir también desde la Ciudad de México. Para los que habitan en esta gran metrópoli que abarca ya diferentes entidades, pues podemos irnos nosotros por autopista hacia Querétaro. De ahí tomamos nosotros hacia la capital Potosina. Posteriormente tomamos carretera hacia Río Verde, Ciudad Valles. Ciudad Valles es la ciudad más poblada de toda la Huasteca Potosina. Esa puede ser una ruta, pero yo he tomado todas. Para aquellos que dicen, yo no me quiero echar nueve horas hacia ese lugar. Toman un vuelo hacia Tampico, Tamaulipas, y de ahí en dos horas están en la Huasteca Potosina. Fácil, ¿no? También he tomado carretera hacia el estado de Hidalgo, y de ahí te vas tú internando en toda esta Huasteca hidalguense y Potosina. Por ahí también se puede tomar. Y para otros que gustan de la aventura, sobre todo muchos amigos que me han llevado a probar motos o autos de carrera, porque es una carretera hermosísima la que puedes tú rodar si te vas por el estado de Querétaro. Entonces son cuatro opciones, cuatro, que te pueden dejar en la Huasteca Potosina. Para estas cascadas de Tamasopo, yo te recomendaría, desde luego, si quieres tú vivir ahí inmerso en todo este lugar lleno de vegetación, pues que tomes alguna de las cabañas cercanas que puedan existir, que existen, de hecho, cerca de las cascadas de Tamasopo. Esta es una opción. La otra, para los comodinos, no a todas las mujeres a veces les encanta acampar o quedarse en una cabaña. Me dicen, no, yo quiero estar más cómoda. Así decían. Bueno, no todas, adelante. Bueno, algunas dicen, yo quiero estar más cómoda y me quedo en Ciudad Valles. Y entonces puedo tomar la aventura de kayak, de nadar, de bucear, de indagar en las diferentes actividades de aventura que existen en la Huasteca Potosina. Y te instalas tú en un hotel ahí en Ciudad Valles. Esta puede ser una opción. Yo recomendaría, la verdad, no es por nada, pero que te quedes en las cabañas cercanas. Esto, mira, las mujeres siempre dicen, no es que no me guste a mí estar cerca de la vegetación. No, eso no me lastima. Es que eso de no tener baño de repente, no, pero aquí están todas las comodidades. De esto sí te puedo decir, existe un baño muy limpio, existen cabañas muy lindas, entonces tienes la opción de quedarte muy cerca de estas cascadas. Y te voy a decir también de otro detalle que te va a agradar, el Puente de Dios. Hay varios puentes de Dios a lo largo y ancho de la República Mexicana. No es nada más este. ¿Cuáles son estos llamados Puentes de Dios? Los que fueron creados por la Madre Naturaleza y dicen los lugareños, por la mano de Dios. Y entonces es cuando el agua con tanta fuerza choca ya sea sobre una roca o sobre un gran montículo y de tanto de estar insistiendo, perfora este y se forma entonces por abajo, donde va a circular el agua con gran fuerza y por la parte de arriba queda ya sea pues esta parte de piedra o de tierra. Y ahí permanece por siempre. Entonces les llaman Puente de Dios. En esta que te estoy narrando, muy cerca también de las cascadas de Tamazopo, vas a descubrir, este sí tienes que caminar un poquito más y vas a ver qué belleza, lo que la naturaleza hace por nosotros para sentir la belleza de esta inmensidad. Es parte, fíjate que la Huasteca Potosina, hemos viajado mucho para este lugar, hicimos incluso actividades más adelantito. De eso te tengo reservadas varias sorpresas de lo que puedes hacer ahí en esta gran Huasteca. Hay incluso hotelería de lujo. De eso te platico en otra ocasión. Te dejo mientras tanto con esta estampa. Recuerda, son las cascadas de Tamazopo, son varias dentro de este mismo balneario y lo vas a disfrutar. Es como para gozar de un gran sueño, de un gran fin de semana en esta región. Nosotros continuamos, ¿te parece? Y regresamos al rompecabezas. Te voy a aportar otros datos. Seguramente tú ya hiciste, ya armaste el rompecabezas del destino que te estoy comentando en esta ocasión. Un dato más. Aquí se encuentra un museo del ferrocarril. ¿Por qué será tú? ¿Por qué será? Ah, bueno. En esta ciudad se decía que existía el gran taller de ferrocarriles nacionales de México. Ahí prácticamente era como el lugar donde dotaban de pintura, de mantenimiento, de, vamos, entraba un tren en este sitio y de ahí salía como nuevo. Fíjate nada más. Tenemos una gran historia, una gran historia ferroviaria en México y aquí la vas a descubrir en este museo que te estoy platicando. Es encantador. No sé tú, aquí me lo vas a decir también a través de nuestras redes sociales, pero es como un sueño. Cada vez que nosotros podemos ver una película de trenes, cada vez que alguien nos cuenta alguna historia de trenes, nosotros nos quedamos entusiasmados por conocer un poco más de este mundo. Bueno, si eres de esos, lo vas a descubrir aquí en este museo del ferrocarril. Eso y muchas historias que surgieron, muchísimas. Sabes tú que incluso la misma gastronomía, esta se fue heredando gracias a los ferrocarriles porque subían unas mujeres con grandes canastos a vender de lo que sucedía, de lo que ellos preparaban ahí en su región, dependiendo de los productos que tenían. Antes no era como ahora que hay muchos congelados y entonces tú puedes hacer aquí en la Ciudad de México un buen licuado de fresa y también ahí en Toluca hace un buen licuado de fresa. Es normal. Bueno, antes no se podía hacer esto, no existían incluso los refrigeradores como tal y era muy difícil comprar congelados. Así de sencillo. Entonces, lo que tú descubrías de una estación a otra, pues era muy diferente. Si aquí, en esta estación, hacían unos taquitos de cochinita, en la siguiente, bueno, más adelante, pasando de toda esa región, hay que recordar que en la región de la península se parece mucho a la gastronomía, pero pasando esa región, era totalmente diferente porque cocinaban con los ingredientes de la región, a lo que estamos regresando en gran parte del mundo, porque dicen, es importante que cocines con los productos de tu región para que de esa manera tengas muchas cosas frescas y baratas. Es parte de lo que se cuenta a nivel mundial. Bueno, aquí también, gracias a los ferrocarriles, conocimos lo que se cocinaba en cada región de la República Mexicana. Es importante conocer también hasta sus dichos, conocer, este, bueno, la mocha. Seguramente, tú también, pues, has escuchado eso de iba hecho la mocha. Yo pensé que esa era una frase muy veracruzana y después me dijeron, no, es parte de los dichos de los ferrocarrileros. ¿Y cómo surgió esto? Fíjate que había una máquina que como todas corría a cierta velocidad. De repente, se les ocurre hacer una mucho más rápida. ¿Qué tuvieron que realizar ellos? Construirla mucho más corta y por eso todo mundo le puso la mocha porque no era como la mayor parte de las máquinas. Y en esta mocha, pues, todo mundo vio que corría mucho más rápido y entonces para hacer los comparativos cuando alguien iba veloz decían ese va hecho la mocha y de ahí surgió fíjate qué cosas tiene la vida Mariana. Parte también de esto lo encontrarás en el destino del que estamos platicando de este rompecabezas. ¿Ya adivinaste de qué lugar estoy tocando en este momento? Bueno, ahí te encargo. Todavía me faltan otras entregas para que terminemos de armar el rompecabezas turístico de esta ocasión. Mientras tanto, permíteme, continuamos. Ah, y que no se te olvide. Quiero que participes, que estés atento a las diferentes plataformas de webcams de México para que tú también entres y dejes tu aportación, tu duda, tu comentario, lo que gustes y mandes. Esta emisión está dedicada a ti para ser más interactivos cada día a través de webcams de México. Encantadísimos, ¿de acuerdo? Déjalo ahí, ya sea a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter y también en lo que puedas comentar a través de YouTube. Te lo voy a encargar muchísimo para que cada vez seamos una comunidad que esté haciendo cultura turística. Encantado de estar contigo, ¿de acuerdo? Seguimos. Seguimos viajando. Esto es El Castor en Vivo a través de webcams y me encantaría que tú participaras a través de todas nuestras plataformas. Deja tu comentario, tus dudas, tus solicitudes, lo que esperarías también dentro de este programa y mucha participación de tu parte. Tú haces, tú eres el protagonista de esta emisión. Por lo mismo, si tú quieres participar, con muchísimo gusto. Para eso estamos, de que nos cuentes la historia de tu ciudad, de tu pueblo, de tu destino turístico, de que te sientes orgulloso. Para nosotros es vital y esto lo dejas en la plataforma. Cada cosa que tú escribas, yo mismo lo voy a responder con muchísimo gusto. ¿Estamos de acuerdo? Y también, otra de las cosas en YouTube, por favor, dale like, por favor, participa también inscribiéndote a nuestro canal. Eso es muy importante para nosotros y hacer cultura turística. Comparte esta emisión a través de Facebook. Eso es importante que cada vez más gente pueda estar con nosotros haciendo cultura turística. y ahora nos vamos a la cosa más deliciosa que pueda existir en el mundo que es comer. Bueno, me encanta, perdón, me encanta, me fascina. Vamos nosotros a antojívoros. Todos somos antojívoros y en México pueden saciarnos cada uno de nuestros antojos. En esta ocasión fuimos a unas tortas afamadas. Imagínate, tienen más de 100 años, ¿puedes creer eso? Sí, según Inegi, el lugar donde más se venden tortas y tacos, yo pensé que fíjate que era la ciudad de México y no, nos gana el Estado de México. Sí, nos ganan, ellos tienen una mayor tradición, yo no puedo creer eso, pero bueno, el Estado de México, nuestros amigos siéntanse orgullosos de que ustedes son verdaderos antojívoros. En cada esquina podemos encontrar deliciosos tacos y tortas. Bueno, pues déjeme decirte que en este lugar no es de mucha tradición por los tacos y tortas, no. Es más, este sitio lo encontramos en la nada, así, camino de la ciudad capital de Zacatecas hacia Jerez, localizamos nosotros este lugarcito. Así, tiene esta su historia, y te la vamos a contar. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poco más de las tortas de Malpaso en Zacatecas? Malpaso se llama porque la comunidad se llama Malpaso. Estas tortas fueron fundadas por un español que se llamó Manuel Llamas. El español llegó aquí, aquí se estuvo, aquí llegó a Malpaso y por eso se llama así, el poblado se llama Malpaso. Aquí hay una hacienda que se llamaba la hacienda de Santa Rosa. Sí, y la gente que se trasladaba hacia la capital comentaba que íbamos a llegar a Malpaso y íbamos a llegar a Malpaso y por eso es que se le llama Malpaso aquí a esta comunidad. Estas tortas son de puro churis, carne de puerco. Esta receta viene de España, la trajo ese español que se llamó Manuel Llamas. Mi abuelo fue trabajador de él, se la pasó no sé en qué incondiciones y desde entonces es de la familia. Fue de mi abuelo en ese tiempo y ahora es de mi tío Edilberto Villanjuárez. Y llegamos a una de las secciones más interactivas de esta emisión. Esto se llama ¿Cierto o falso? Yo te voy a dar algunos cuestionamientos. Muy sencillo todo esto, pero tú tienes que percibir si esto que estoy expresando es cierto o falso. Prepara muy bien tu móvil, tu computadora para responder inmediatamente. espero que tú seas uno de los que adivine igual. ¿De acuerdo? Más tarde lo iremos haciendo difícil, pero también iremos proponiendo algunos premios para que tú pues ya te metas mucho más ágil y con conocimiento de causa de lo que estamos nosotros platicando. Finalmente son pues algunas interrogantes de nuestro México. Esto es muy fácil. Aquí te va la primera de las preguntas. Empezamos entonces con cierto o falso. Primera pregunta. El Xtaventún. El Xtaventún es un sombrero yucateco tan pesado que cuando te lo pones te marea. Repito, repito la primera de cierto o falso. El Xtaventún es un sombrero yucateco tan pesado que cuando te lo pones te marea. Cierto o falso. Pues déjame decirte que es falso. Pues sí, es que el Xtaventún es una planta de flores blancas aromáticos se utiliza para alimentar a las abejas y con la miel que producen estos insectos se produce igualmente un licor que es una verdadera delicia de la península de Yucatán. Cuando vayas, esto es una de las cosas dicen es algo que tienes que probar el Xtaventún que además tiene hasta una leyenda muy linda pero para cuando inventaron esa leyenda la crearon o la copiaron o la escribieron era de escándalo déjame decirte ¡de escándalo! Bueno, esta fue la primera de cierto o falso. ¿Ya? Apúntale por ahí muy bien al teclado de tu móvil de tu computadora porque vamos con la siguiente se necesita también un poquito de conocimiento musical pero esta es una de las canciones más populares de nuestro país cada vez que se habla de México. Vamos entonces con la siguiente pregunta de ¿cierto o falso? En la canción de México en la piel de José Manuel Fernández y popularizada por Luis Miguel hace referencia a la artesanía de San Miguel cierto o falso ¿cierto? Repito en la canción de México en la piel de José Manuel de José Manuel Fernández y popularizada por Luis Miguel hace referencia a la artesanía de San Miguel cierto o falso efectivamente es cierto sí ahí dentro de este tema fíjate que tanto que he escuchado yo la canción y no sabía que hacía referencia a la artesanía de San Miguel yo dije a ver ¿en qué parte está eso? sí está en la parte media de la canción pero eso es muy cierto hay que recordar que de todo esto pues necesito que tú me vayas dando tus respuestas tengo muchísimas muchísimas y te lo agradezco infinitamente todo esto también te lo voy a agradecer gracias por estar participando a través de ya sabes Facebook de webcams Twitter Instagram y también lo puedes ver esto en YouTube gracias son muchísimas y la verdad más del 90% sabe la respuesta tenemos que poner un poquito más complicada a ver en esta espero ganarte espero ahí te va una más de cierto falso la danza de los tocotines la danza de los tocotines es originaria de Oaxaca cierto o falso la danza de los tocotines es originaria de Oaxaca cierto o falso ahí te va la danza de los tocotines es es falso sí bueno para aquellos que son de Veracruz saben efectivamente que la danza de los tocotines es originaria de Mizantla Veracruz y ahí se cuenta parte de la historia de México porque en esta danza de los tocotines narra un poco describe incluso durante el baile de cómo llegaron los españoles y se encontraron con Moctezuma esta es la referencia de esta danza de los tocotines y es de Mizantla Veracruz gracias por todas tus respuestas estoy sorprendido te admiro qué bueno que tú también respondes a través de nuestras redes sociales de Webcams de México y así como esto tenemos más continuamos y ahora vamos a la tercera parte del rompecabezas terminemos de armar tú y yo este destino desde luego estoy esperando todas tus respuestas aquí a nuestras redes sociales en Instagram Twitter Facebook estoy esperando también que en YouTube tú participes y te inscribas es importante todo esto te voy a dar dos datos más del destino que estamos armando en esta ocasión ahí te va en este lugar tienen un cerro y le llaman el cerro del muerto se puede admirar desde el centro mismo de este destino que estamos armando hoy y ahí te va sabes que en la temporada de día de muertos el 1 y 2 de noviembre va toda la ciudadanía se encamina hacia este cerro y llevan antorchas sirios veladoras con tal de iluminarle los pies al muerto y desde el centro de esta ciudad se puede advertir esta iluminación que cosa tan más bonita esto no te lo puedes perder para que tú también participes ya sea llevando la iluminación o viéndola desde cualquier punto de esta ciudad que estamos armando hoy en el rompecabezas del castor en vivo a través de webcams de México ahí está un dato más seguramente ya lo terminaste de armar o te doy otro este también es como para que ya por fin descubras de qué se trata ya con esto tú vas a saber las mujeres aman este sitio porque aquí está una de las artesanías más hermosas de nuestro México herencia española si tú quieres pero aquí la perfeccionaron le llaman deshilado y todas ansían un deshilado qué piezas tan más hermosas y cuando las portan ¡guau! es como ver caminar una modelo así entonces ahí te encargo ya son dos datos más y ahora sí descubriremos de qué destino estamos armando rompecabezas hoy ahí te va ya se la saben sí porque veo los veo muy activos muy ya todo el mundo casi me adivinó pero bueno me dicen ya da la respuesta castor por favor la vamos a dar se trata ni más ni menos que de ¡viva Aguascalientes! así es en Aguascalientes el rompecabezas que armamos nosotros en esta ocasión me encantó ya con todos estos datos vamos haciendo cultura turística tú ya sabes y seguramente cuando viajes a este lugar te va a fascinar así como nosotros quedamos enloquecidos de este sitio trata de hacer de armar tus vacaciones para irte a la práctica de los deportes de aventura para la comidita son muy buenos para disfrutar de un día muy tranquilo para ir a los diferentes poblados y pueblos mágicos que tiene también cuenta con muchísima historia museos bueno arma tu itinerario para estar también en Aguascalientes y continuamos ahora me toca presentarte a una de las secciones que más me encantan de esta emisión que ves tú por Webcams de México y es ni más ni menos que hecho a mano donde participan los grandes artistas de nuestro país nuestros queridos artesanos hoy vamos a descubrir unos instrumentos peculiares pero déjame decirte dónde un pueblo mágico mineral de pozos era en su momento de mayor auge la ciudad principal que San Miguel Allende como nosotros ahora conocemos la joya de la corona esa belleza de destino turístico era un pueblo fantasma chiquito comparado con ciudad Porfirio Díaz como antes se llamaba mineral de pozos era conocido por sus grandes minas y muy productivas un lugar la verdad donde tú quieres tranquilidad la vas a encontrar en este lugar es divino el clima también encantador por eso han ido ahí una gran cantidad de artistas de intelectuales con tal de sentirse en armonía con la naturaleza con un profundo silencio todavía cuando vamos nosotros a este sitio localizamos estas casas tapeadas con ladrillos y blocs cierran ventanas y puertas porque la gente empezó a irse sí después del gran auge de la minería y mineral de pozos se quedó convertido en un pueblo fantasma no más me dicen de siete familias se quedaron a resguardar este lugar fíjate nada más fueron después los intelectuales los artistas que llegaron buscando precisamente esta paz los que empezaron a comprar terrenos y casas a muy buenos precios y pudieron instalar ahí sus residencias y es que quién no va a escribir quién no va a pintar en este lugar si es pura armonía y el clima fascinante te va a gustar así que es mineral de pozos y ahí tuvimos nosotros la oportunidad de descubrir a estos artistas de los instrumentos prehispánicos vamos a verlo no sería música prehispánica porque no existe la música prehispánica sería música nueva con instrumentos antiguos o o más bien sería música de etnocución música puede ser hasta lo que tú hagas de un poco coordinado hasta con botes viejos con palos con hasta con no sé hasta con el cuerpo puedes estar pegándole por ejemplo te das unas cachetadas unos zapes son sonidos diferentes o unas nalgadas si coordina todo si es música si bueno mira el más típico sería el huehuet que es el tamor de la noche o el teponastre la marima de piedra aunque serían como que los más más típicos en la piel en la piel pues prácticamente tenemos lo que es piel de vaca piel de chivo o de borrego o de caballo o de burro de esos cuatro de esos cuatro cinco de este tipo de piel material pues la madera las maderas son de todo lo que encontremos desde un mesquite hasta un un banaco un cedro fresno aguehuete pirul mesquite quiote que es la flor del maguey que tenemos en cantidad aquí entonces antes de nosotros empezar a hacer instrumentos pues prácticamente servía como combustible ahora no ahora ya rescatamos lo que vamos podiendo para convertirlo en instrumentos desde un tambor una trompeta de maguey una flauta un tambor de trueno un palo de lluvia una ocarina también todo todo lo que se pueda ¿Qué te parecieron estos instrumentos musicales? Interesante ¿verdad? Pero fíjate es todavía genial lo que estos señores con las investigaciones lograron el poder imaginar de acuerdo a sus investigaciones crear incluso los sonidos uno podría crear un instrumento pero que se pareciera a lo que ellos imaginaban en cuanto a los sonidos eso está todavía mucho más complejo de poner en el presente es como meterse al túnel del tiempo y saber qué sonidos se daban en aquella época ¡Wow! Interesante lo que descubrimos nosotros en Mineral de Pozos hay hoteles boutique que bueno te vas a asombrar date una vuelta y es para todos los precios ah por cierto también ahí descubrimos nosotros unas muñecas lindísimas eso también ahí como para cuando vayas al centro lo vas a poder apreciar nosotros así como Mineral de Pozos tenemos muchos destinos más que darte en esta emisión ya casi al cierre de El Castor en vivo a través de Webcams de México ahí te dejo nuestras redes sociales para que estés participando ya te estoy leyendo y la verdad yo encantado y te agradezco de todo corazón que estés participando porque se trata de hacer un programa muy interactivo y con todas tus recomendaciones sugerencias el poder tenerte también en esta emisión próximamente te lo agradezco ¡Seguimos! ¿Qué te parece si ahora juntos vamos a descubrir La Joya Escondida en esa sección se trata de ver esos lugares que son poco conocidos puede ser una obra prehispánica puede ser algo de lo que se ha encargado la madre naturaleza pero que pocos han descubierto o visitado ¿Te parece si en esta ocasión te presento la zona arqueológica de Comalcalco en Tabasco Esta es sui generis y te voy a decir por qué la mayoría de las zonas arqueológicas que tú conoces seguramente están hechas con piedra ¿Sí? Hay algunas que incluso a partir de una piedra la fueron labrando eso también es muy original y la encontramos muy cerca de la Ciudad de México de esta pieza es donde fueron transformándola como si fuera un escultor y crearon una pirámide de esas pocas hay bueno esta también tiene una particularidad porque la zona arqueológica de Comalcalco está hecha con unos ladrillos rudimentarios cuando en esa época pues no había nada de casas de ladrillo o algo que se le pareciera y tiene una razón si nosotros vamos hacia Comalcalco descubrirás que no existen cerros y no existe mucho material de piedra entonces cómo hacer una ciudad y era muy importante porque en esta habitaban primero una cultura madre de los Olmecas y después también llegarían por acá los mayas estos señores advirtieron que habría que construir precisamente en esta zona una ciudad y te voy a decir por qué era como el Wall Street era donde se comercializaba todo de las diferentes regiones de Mesoamérica que venían del sur y también las que por ahí entraban o bajaban del norte era este el centro bursátil digamos de aquella época es así como pues floreció una gran cultura imagínate nada más entre la cultura madre y los mayas todo lo que podría haber sucedido ahí entonces se las ingeniaron y dijeron bueno piedras no tenemos y resulta difícil traerlas cómo hacer pues qué te parece hacemos nosotros unos tabiques obvio no eran los tabiques que conocemos nosotros en esta época no ellos hicieron una especie de comales por eso voy hacia lo que significa comalicalco el del náhuatl comalicalico que es ni más ni menos que casa de los comales fíjate tú es así como ellos como si fueran unos comales fueron poniendo uno sobre otro sí pero y luego cómo pegarlos bueno hay que recordar que es una zona llena de de conchitas de ostras de ostiones de muchas más y que hacían la pulverizaban y esta con alguna savia de plantas las hacían como una especie de cal y con la que pegarían cada una de las piezas de estos comales rudimentarios y así construyeron una gran ciudad déjame decirte que comalicalco lo que tú puedes apreciar cuando vayas a tabasco va a ser tan solo el 5% de lo que se ha descubierto de la gran ciudad que dicen los investigadores que existió en toda esta zona imagínate si eso era el 5% de qué ciudad estamos hablando nosotros ahora bien una cosa es la zona arqueológica de comalcalco y otra la ciudad de comalcalco para que cuando vayas tú te puedes hospedar si gustas en Villahermosa y de ahí viajar muy temprano hacia la zona arqueológica pero también te puedes quedar en comalcalco y te voy a decir por qué bien merece que te levantes tú con ese aroma a chocolate es que es una zona cacautera y en este sitio encontramos nosotros dos haciendas que te pueden hacer un recorrido para que tú descubras tanto la historia del cacao como también el proceso del chocolate y es la hacienda de Jesús María y la otra hacienda de la luz son familias que se han dedicado por mucho tiempo a la producción del cacao y del chocolate ahora bien ya está rindiendo frutos toda esta gran herencia déjate comento que han ganado grandes premios en Europa ahora sí que le dimos una taza de su propio chocolate hay que recordar que el cacao surge de Mesoamérica y se lo llevan a Europa y allá le ponen azúcar y leche y no los regresan en forma de chocolate y después ya nosotros siendo pequeños decían es que los mejores chocolates son los europeos y mira que existieron muchas marcas que nos daban referencia de los lugares donde se produce y tienen gran tradición chocolatera tal como lo descubrimos ahora todo endulzado pero todo esto su primera historia fue aquí entre nuestro país y parte de Centroamérica y Sudamérica tienen muchísima tradición del cacao y en nuestro país son grandes agricultores y también grandes productores del chocolate tienes que descubrir estas dos haciendas para que tú también pues conozcas un poco más de esto que México dio al mundo el chocolate sabes que entre las historias que se platican el chocolate estaba prohibido incluso para las monjas dicen que se ponían muy jacarandosas y entonces decidieron las autoridades eclesiásticas que no más chocolate para las monjas y es que si te activa ¿no? te pone feliz si todo mundo habla de la felicidad que puede producir el chocolate por eso los enamorados regalan chocolates para mantener muy bien esta relación entre tantas cosas que dicen que produce bien el chocolate no es como el que me dieron cuando era pequeño era en una gran porción de azúcar el verdadero chocolate que vas a descubrir tú en Comalcalco Tabasco es el que tiene el mayor porcentaje 70% de chocolate y un 30% de azúcar porque el que yo conocí cuando era chamaco pues resulta que era casi 90% de azúcar y una porcioncita de chocolate y yo decía que delicia cuando tú descubras el auténtico el original el de Comalcalco entonces si vas a decir ah acabáramos esto si es un delicioso chocolate el auténtico pues y hay que irlo a probar entonces entre la zona arqueológica el chocolate y lo bien que se come en Comalcalco ya está descubierta la joya escondida de esta ocasión ahí te encargo y nosotros de esta manera te agradecemos infinitamente por estar presente en esta primera emisión de El Castor en Vivo a través de Webcams de México agradecido contigo que compartas compartas una y otra vez esta emisión y desde luego que dejes tus comentarios a través de Instagram Twitter Facebook de Webcams de México y desde luego también que le des like cuando lo veas a través de YouTube y te inscribas al canal inscríbete tenemos grandes sorpresas para ti y nosotros encantados de poder seguir viajando por México y el mundo a través de Webcams de México quiero agradecer muchísimo a quien está en la producción Esaú Rodríguez gracias a Esaú Rodríguez y también en la coordinación general de esta emisión de Sara Rivas gracias yo soy Edgar Morales me dicen Castor y nada más un Castor Consejo si tiene problemas resuélvanlos hasta pronto gracias por ver el video Gracias.